hola hola ficos nuevamente compartiéndoles un gameplay y esta vez nos vinimos con la berri hemos estado ensayando esa arma sbu y sbu se dieron los dos con sbu bueno así que vamos a ver cómo nos va en esta partida ya hemos estado ahí ensayando la parece más o menos no sé ustedes cómo les parezca la armita así que vamos a darle duro al vigor y cuéntenme cómo van ustedes muchísimas gracias a todos los raficos que siempre nos comentan que siempre están ahí dando sus consejos sus críticas constructivas mejor dicho yo todo lo que ustedes me envían pues ahí por la cajita de comentarios es muy bien recibido así a caramba a ver mira 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 vamos a ver si lo vamos a ver si lo alcanzamos por este lado o está más cerca por acá vamos como estilo cangrejo úpale y qué hago caramba el tipo ya me había visto ráficos el tipo mejor dicho me dejó menos de la mitad ahí vamos cumpliendo el reto de las curitas y de la nueva arma también a ver a llevar es la llevar empezamos pues esta vaina aquí está súper lejos 5.000 curas hay poquito a poco le estamos haciendo me parece exorbitante 5.000 curas pero pues bueno les cuento de qué bueno de qué estado jugando como les decía con la berri por ahí le estábamos cogiendo pues el tiro hasta que nos saliera una buena partida hasta que nos saliera una buena partida pero pues no ha sido posible siempre nos venimos con una o dos muertes así que vamos a ver cómo nos va en esta y fue pucha si hay ráficos nuevos para matar aunque ellos ya nos matan súper fácil y por acá anda tiene súper despacio recargo a ver mírelo acá es un nuevillo a ver ay me pucha hola pero mire lo manca que estoy como que de repente me da mucho susto ahí está por acá qué se hizo qué se hizo qué se hizo ay no se iba yendo venga pues venga pues mi hijo uy no pero corre como el diablo y poquito a poco le estamos cogiendo el tiro ay alarmita tratándola de querer consentir para que ella nos uy fue pucha pero mire cómo corre uy no yo estoy súper manca me falta ensayar más ay es que yo cualquier arma tampoco voy cogiendo así ráficos o sea yo ensayo 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 juego 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 hasta que ay pero mire cómo corre este tipo uy no yo ando como pendeja y no puedo matarlo ay pobrecito tiene buenas cositas ay pero es que se acostó sin qué sin ningún pues refugio detrás de una piedra o algo parecido no mejor dicho me disculpa rafiquillo opale opale otro chichote piso por acá ay hijo de su mamá oiga me toca que volverme a curar vamos completando el reto no pero eso qué fue ay caramba ese es el del teléfono sí señor sí señor es el del teléfono a ver terminemos las curitas antes de que antes de que nos mate por acá y nos deje ahí desparramados a ver ay yo quiero una súper partida con la berry pero caramba este sí se esconde a ver nene no está súper lejos ay qué boluda yo aquí a ver a dónde está ay no está más allá hijo de su mamá qué perro nos mandó ese nos mandó esos morteros sería él a ver ay tenía placa mire tiene placa tiene placa tenía 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 porque ya se la tumbé tenía porque ya se la tumbé y mire cómo coloca pendejadas y ya lo dijo muerto Rafiquillo pero por qué pone eso pero por qué pone eso sabiendo que yo ya lo había visto ay mire una plaquita las cositas súper buenas las cositas súper buenas el de la bugle bueno mire cómo llevo esa espalda llena de armas o sea o sea parezco pura mejor dicho parezco las muñecas de la mafia ay dios a ver Ah, está todo súper lejos ¿Qué era eso? Un mechero Un mecherito Ahí para los raficos que no tienen los mecheros Ahí está el mecherito Ahí les doy la ubicación Más o menos Bueno, vámonos pues Vamos saltando Salte nena, salte Que esta sí fue Esta partida sí fue En todas digo lo mismo Y no me alcanzo No me alcanzo a ensayar Pero bueno Así es el vigor A veces sí, a veces no Pero yo tengo fe Que siempre en todas las partidas Diga lo mismo De que tengo fe que va a salir bien A ver Sí Sí que está lejos Esta vaina Hola A ver Cuéntenme ustedes raficos Cómo les ha ido Con esta arma Si le han cogido El tiro Sí o no Está acá en la En la casa trancada Está todo súper lejos O sea Muy lejos todo Esta nena se nos va a cansar La rafica se nos va a cansar Eliminamos el mechero Porque ya tenemos Mecherito O sea Ya los tenemos Todos A ver A ver Miremos Pues quién Quién está campeando La cajita Y cómo no Campearlos Si eso se trata A ver Ya va súper cansada O sea O sea Ya va es pero mamada Epa A ver Caramba Ópale Ahí llegó Ahí llegó Mírelo Mírelo Hijo de madre Ay Se me alcanzó a ir A ver Le tiramos esta vainita Por acá Le tiramos este regalito Al nene Ahí está Ay Se alcanzó a esconder Este bellaco Uy Que será Que me alcanzan Los piecillos Por acá Miércoles Nos llegó La radiación Y todo Muerto Rafiquillo 18 de 50 El reto De la Berry Compañeritos O sea Ea de María Este es un logro Súper grande No para los Pro Para mí Sí es súper Grande O sea Es que Hombre Una manca Como yo Matando pues Con Berry Uy Fue pucha Será que Alcanzamos A coger La cajita A ver Ay La salida Por acá Ay Dios mío Ay No alcanzamos A coger Las cositas Que habían Por ahí A ver Corra Nena Corra Nos convertimos Por fin En amenaza Con la Berry Raficos Uy O sea Es que De verdad Siempre venía Con una Con dos Muertes Y yo decía No Tiene que haber Una buena Partida Para Para yo Mandarle Pues a los Raficos Si me hago Entender O sea Tratarle De dar Estrategias Como para Que ellos Sepan Cómo manejar El arma Cómo Qué tan Lejas O de cerca Pega O sea Yo sé Que para Los Pro Estos Ah Estos No es Nada Pero para Mí Si es Un logro Muy Muy Grande A ver Nos Consumimos Mejor Dicho Todo lo Que nos Hemos Consumido Mira Adrenalina Yodo Y así Estamos A punto De droga Aquí Con la Rafica Ojalá No No nos Vayamos A morir De una Sobredosis Ay No Bueno Empezó A llover Ojalá No 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 se Nos vaya A ir El internet Porque Sí Bueno Alcanzamos A salir Es lo Importante Y pues Nada Rafico Muy contenta Pues Con esta Partida Así Somos Bipolares A veces Sí A veces No Y ahí Estamos Cuatro 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 Muertes Mire Es que Con la Anterior Me vine Con Cero No No ¡Gracias!